hola bienvenidos otra vez a este canal primer vídeo del año 2021 estamos a 3 de enero así que solamente deciros que feliz año y mis mejores deseos para este 2021 tenemos ahora aquí en pantalla dos pantalones vaqueros lado izquierdo tenemos de la marca pentagon los modelos rogue en su color gris y a la derecha tenemos de la marca el icon sus pantalones vaqueros del modelo green man he decidido hacer esta comparativa porque era estaba buscando unos pantalones de corte táctico en el cual poder llevar nuestro edc nuestros elementos de uso cotidiano de manera cómoda sin que llamásemos la atención de manera exagerada entonces me parece que estos dos pantalones cumplen sobradamente con para ese objetivo ambos pantalones pertenecen al mismo segmento su valor estamos hablando de que valen en torno a los 50 euros cada uno buscándolo puede valer cinco o diez euros más o menos si lo buscáis mucho 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 lo podéis encontrar por menos de 45 como ha sido mi caso así que no voy a decir el nombre de la tienda porque no me patrocina así que si no hay patrocinios no se menciona las tiendas así que por si alguien le interesa así que nada vamos a lo primero de los de los rogue los tenemos aquí deciros que tiene dos colores color azul vaquero y el color gris me he decantado por el color gris porque es un color que a mí particularmente me gusta más que el azul vaquero está hecho totalmente 100% de tela vaquera en algodón además de hecho lo podéis mirar aquí en la etiqueta si quiere enfocar claro ahí está así que si os fijáis por ejemplo en amazon en amazon nos dirá que tiene un 35 por ciento delastano mentira es hecho 100% de algodón a no sólo he dicho ambos pantalones son de la talla m tienen tallaje europeo vale talla 40 así que no os podéis no os tenéis por qué preocupar de cosas de tallajes chinos ni americanos ni nada similar o sea estamos hablando que ambos pantalones son talla 40 talla m así que nada vamos a hablar de la parte delantera y luego hablaremos de la parte posterior la planta en la parte delantera tenemos trabillas que son de 5 centímetros en la parte delantera las tenemos dobles y tenemos aquí un pequeño bucle pues para enganchar algún tipo de mosquetón similar vale tenemos un botón que queda muy chulo con el anagrama del logotipo de pentagon y la cremallera que es una cremallera y caca nada más ahí tendría que verse si lo veis y caca vamos a hacer un giro no os maréis si quiere enfocar ahí tenéis el aire las letras de y caca vale luego bolsillos que esto es lo de las cosas más importantes tenemos cuatro bolsillos en la parte delantera más un quinto que ahora salvaré tenemos los bolsillos normales que tenemos a ambos lados tenemos un primer bolsillo enorme enorme o sea llega justamente prácticamente llega hasta acá y luego tenemos otra división en el cual también tenemos otro bolsillo otro compartimento en el cual podemos meter la mano entera también o sea de bolsillo más bien en el lado izquierdo igual son los mismos bolsillos con las mismas dimensiones lo único de diferencia es que aquí tienen cosido las letras de pentagon pero ya os digo que son los bolsillos bastante bastante grandes o sea que para llevar material aquí podemos llevar una casa o sea son muy espaciosos luego si os habéis fijado tenemos en ambos lados esta zona que está reforzada si lo veis con esta remache en al lado derecho también pero lo tenemos lo mismo según pentagon esta parte es una parte reforzada que han cosido para poder llevar herramientas o navajas con clip si tenéis la típica lederman o alguna navajilla que lleve clip lo podéis enganchar y el clip iría en esta zona que está especialmente pensada para poder llevar dicha dicha herramienta y luego tenemos el bolsillo que yo creo que es el que más llama la atención que es este bolsillo que está justamente en la parte frontal del muslo derecho no tiene continuación en el lado izquierdo solamente lo tiene en el lado derecho y sirve para llevar de una manera discreta el móvil yo voy a enseñar un móvil que tengo por casa que es un samsung note 3 que es un móvil bastante grande y cabe a la perfección o sea pero a la perfección perdonad pero con una mano se hace un poco difícil meter las cosas en los bolsillos vale está hasta el fondo no cede más y el móvil llegaría pues por aquí a ver si esto quiere enfocar que se se enfoca más o sea el móvil llega hasta acá o sea todo esto estamos hablando de móvil os lo voy a sacar y os lo voy a enseñar el móvil llegaría hasta acá a mí me parece una solución bastante interesante para móviles que ahora los móviles que tenemos actualmente son enormes entonces al llevarlo en la parte frontal del muslo a la hora de agacharse o estirar la pierna más de lo necesario donde se intenta salir el móvil que normalmente son en estos bolsillos que no sé si os ha pasado alguna vez pero en algún tipo de pantalón pues te intentas agachar de repente se quieren salir las cosas en este caso no el móvil queda muy bien muy bien en este bolsillo veis que además es larguito podéis llevar aquí a lo mejor enganchado bolígrafos lo que os venga en gana así que me parece una solución bastante interesante para los que jugáis Airsoft he probado y también podemos meter en estos bolsillos cargadores esto es un cargador de M4 de Airsoft y si consigo meterlo es un poquito más ancho que el móvil entonces me va a meterlo a una mano va a ser interesante si lo consigo vamos a ver no tengo premio pero bueno me he quedado con la satisfacción de que lo he metido vale, sí, sí, sí esto ya esto ya vamos a ver no, espera necesito las dos manos un momentito ya está es que si no con una mano esto es así imposible disculpad que os haya quitado el plano pero fijaos que el cargador de M4 con lo largo que es y lo gordo, es bastante más gordo ahora vamos a comparación con el móvil llega a la perfección os pongo el móvil para que veáis la diferencia que hay o sea muy, 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 muy interesante este bolsillo ¿ves? ahora ahí os dejo la comparativa de los de los dos como podéis ver el nivel de grosor del cargador y del móvil y aún así cabe el cargador ¿vale? así que me parece que es un bolsillo muy interesante la pena que lo han dejado solamente para el lado derecho no hay en el lado izquierdo este bolsillo adicionalmente contados antes de que vayamos a la parte de atrás que Pentagon ha hecho un refuerzo en la parte de la de la entrepierna ¿vale? que es todo esto ¿qué veis? para facilitarnos nuestros movimientos a la hora de pues de agacharnos de a lo mejor de estirar más de lo necesario una pierna similar ¿vale? o sea simplemente es por comodidad y luego la parte de atrás vamos a ver que no se arruinó mucho tenemos las mismas trabillas de 5 centímetros ¿vale? pero aquí simplemente son simples no son dobles no tienen hecho ningún tipo de bucle ni nada me gusta que haya una trabilla siempre doble aquí porque en esta parte central del pantalón siempre sufre un poco más de fuerza el cinturón aquí tenemos la típica etiqueta de cuero o de símil de cuero cosida indicando pues eso Pentagon Explosivo Weal Roger Jeans el modelo que es el K 5028 clase de NIN 1 quality premium bueno pues vale pues muy bien y yo que me alegro y ya solamente nos quedaría hablar de los bolsillos de la parte de atrás que son los típicos bolsillos que tenemos en cualquier tejano a diferencia a diferencia de dos bolsillos ocultos que están delimitados por estas dos costuras estas dos costuras tenemos aquí un bolsillo que permite meter otro móvil por si lleváis dos móviles no sé por qué llevaríais dos móviles pero bueno y cabe perfectamente el móvil ¿vale? también nos permitirá llevar el cargador de M4 yo creo que incluso estos son un poquito más espaciosos que el de la parte delantera ¿vale? bastante sí se ve que es bastante más más espacioso el mismo bolsillo está en el lado izquierdo así que si lo queréis utilizar incluso para para partidas de airsoft pues que sepáis que este pantalón lo podríais utilizar perfectamente y podríais llevar hasta tres cargadores de M4 esto por el lado de de pentagon ¿veis? aquí está la pegatina que no se la he quitado todavía ¿vale? con el tallaje ya os digo que esta es la talla M ¿vale? pentagon por lo que veo lo llama negro esto es un esto es un gris oscuro pero bueno a gusto los colores y vamos ahora a pasar a los hélico ¿vale? hay bastantes diferencias aunque sean del mismo del mismo estilo hay bastantes diferencias también es talla talla 40 ¿vale? la americana sería la WL32 pero veis que pone M y aquí tenemos por diferencias ¿vale? que primero las trabillas son anchotas muy anchotas y de 6 centímetros o sea que aquí posiblemente perfectamente lo tengo que probar que para un ceñidor luego no viene con botón viene con un velcro ¿vale? viene con un velcro bastante bastante fuerte y luego la cremallera es y caca también si esto quiere enfocar la cremallera yo la verdad noto que va más fino va más fina en el icono ¿eh? en el pentagon yo os diría que va más durilla ¿eh? pero bastante más sí, sí, sí se va como más durilla va bien o sea pero yo os diría que en el helicón en el greyman yo la noto más más suave bastante más suave que que en el pentagon ¿vale? voy a sacar aquí el cerrado que luego haremos la misma prueba luego de bolsillos lleva un bolsillo normal a ambos lados de gran capacidad de gran capacidad es que meto la mano y podría meter dos y tres manos y luego tiene bolsillos pequeños los típicos bolsillos que podemos utilizar para llevar monedas o cositas pequeñas a ambos lados ¿eh? bueno el pequeño no está en el lado en el lado izquierdo como habitualmente en cualquier otro pantalón vaquero eso por un lado es un punto a favor de los pentagon pero en el helicón tenemos el bolsillo oculto que nos indicaba el pentagon lo tenemos a ambos lados del pantalón o sea lo tenemos en la pierna derecha y en la pierna izquierda y además son bolsillos que también son muy 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 grandes si os dais cuenta aquí sobresale un pelín el móvil sobresale un pelín es un pelín más profundo el del pentagon pero un pelín estamos hablando a lo mejor posiblemente de de tres milímetros no es una diferencia abismal y idéntico en en el lado izquierdo y a la hora de meter el cargador igual sí que yo los noto más anchos o sea son bastante más anchos si os dais cuenta el cargador baila o sea me parece que son tienen más anchura tienen bastante más anchura que en el pentagon entonces por diapositivo si lo vais a utilizar para eso para el tema de utilizar cargadores de m4 bien ahora os contaré porque me los he probado lógicamente y os daré mis impresiones finales pero bueno no vamos a ir adelantando ah una cosa importante que no os he comentado los materiales que han utilizado Helicon en el confeccionamiento de este pantalón pues este pantalón a diferencia de que el rogue está hecho pues al 100% de algodón este está hecho al 69% de algodón luego tiene un 27% de poliéster un 3% de rayón y un 1% de lastano ¿vale? eso que implica que estos pantalones son más elásticos ¿vale? si el para que no sepa lo que es el rayón ¿vale? yo tampoco lo sabía es un tipo de fibra viscoelástica ¿vale? que en estado seco es bastante flexible si se moja ya no pierde esas propiedades pero es un da la sensación como que este pantalón es más elástico que el del pentagon ¿vale? entonces para mí es un punto a su favor a la hora de a lo mejor de hacer algún movimiento o de adaptarse a nuestro cuerpo creo que el helicón en ese sentido gana luego la parte de atrás a diferencia del rogué que tenía le dejo un poco arrugado que desastre a diferencia del rogué que tenía cuatro bolsillos dos y dos este tiene lo que es aparentemente un bolsillo grande por cada lado de la parte de atrás pero está dividido en dos tenemos aquí un bolsillo y al su lado tiene otro bolsillo igual otro bolsillo y un bolsillo más pequeño ¿qué es su funcionalidad? pues por dividir las cosas yo creo también se puede llevar aquí aquí no porque aquí aquí bailaría pero en este bolsillo que tenemos aquí a este lado ya os digo yo que no baila porque lo he probado ¿vale? mirad hasta donde llega el bolsillo y donde llega el cargador entonces si lo queréis utilizar para para el soft en este pantalón podríais llevar hasta cuatro cargadores de M4 otra cosa que diferencia los hélico de de los rogue es que solamente tiene una travilla aquí en el centro que es una travilla ya podéis ver que es una travilla bastante ancha y luego las travillas de los laterales las han centrado más no están tan al lateral si os acordáis en el rogue en el rogue estaba un pelín más más hacia el lateral aquí las han puesto más cerca para que sean digamos den una capacidad más de resistencia la parte de atrás y una cosa muy importante que veréis aquí son elásticos o sea tiene esta parte de elástica que nos va a permitir ajustarse más a nuestra cintura eso es un punto a su favor luego en la parte de la entrepierna a ver si lo puedo enfocar bien si aquí hay un hilo que no está muy se les ha salido o lo que sea ahora lo cortaré pero también tiene los refuerzos yo lo veo algo mejor que en los pentagon la verdad y poco más que contaros chicos esto esto es lo que hay me los he probado sí los silicon me quedan más anchos que los pentagon los pentagon me quedan bastante mejor en ese sentido o sea a nivel estético a nivel para ir a la ciudad los pentagon están perfectos o sea a mí me queda como un guante en cambio estos quedan bien pero te quedan como más sanchotes si a ti te gusta ir de estilo culo caído que se suele decir los silicon a nivel de comodidad de ir por ciudad cualquiera de los dos vale yo os diría que incluso los silicon tienen un pelín más de comodidad porque como son elásticos son un poquito dando un poquito más de talla posiblemente para gente que sea que estén entre una 40 una 42 les va a ir mucho mejor el elérico que el rogue vale el rogue el rogue no es tan elástico si eres un 42 y te pones esto cuando digo 42 es que estés entre una 40 y una 42 vale lo vas a tener un poco más complicado en cambio estos tienen un un índice de adaptación mucho mejor que los rogue los grayman los silicon para utilizarlos en airsoft evidentemente o sea si tuviese que decir entre los pentagon y los silicon los silicon son ideales para utilizar airsoft porque nos podría llevar cuatro cargadores de m4 al ser más anchos no hay ningún problema yo me he probado me he probado los dos pantalones y les he puesto todos los cargadores que podían llevar de m4 y os puedo decir que en los pentagon queda muy justo se va bien pero te aprieta para mí no sería ir cómodo en cambio los silicon los grayman vas perfecto o sea es que te arrodillas te agachas te tiras por el suelo los cargadores se quedan quietos en su sitio o sea yo incluso he saltado con ellos y en ambos los cargadores no se salen pero en los grayman es auténticamente espectacular así que es verdad que este bolsillo este corte a mí no me gusta nada o sea prefiero más los pentagon entonces ¿por cuál me decantaría? por ninguno de los dos me parece que los dos son muy buenos pantalones para ir por ciudad seguramente me decantarían por los pentagon son pantalones que creo que son más estéticos se adaptan mejor a mí pero los grayman tengo muy claro que también los usaré ahora si tuviese que jugar airsoft tengo muy claro que los pentagon no no sería un pantalón que utilizase para para jugar airsoft en cambio los grayman sí o sea los recomendaría encarecidamente encarecidamente voy a dejar un momento la cámara ¿vale? y los voy a comparar de longitud y tamaño ¿vale? paro un momento el vídeo y ahora os lo enseño bueno ya estamos aquí los he puesto uno sobre otro para que veáis que está justamente al ras ¿vale? he puesto por debajo el hélico y por encima el pentagon si os dais cuenta son muy similares pero cuando llega a la altura ya pasada la entrepierna mirad que hay una diferencia de un dedo entre el pentagon y el hélico el hélico es más ancho de pierna ¿eh? importante y luego el largo es más largo el hélico ¿vale? aquí lo tenéis o sea esperad que cojo el metro pero es son siete centímetros más largos los 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 elícon grey man que los pentagon rogué ¿vale? siete centímetros más largos y en la pierna pues yo diría que un centímetro y medio así que por eso os decía que los los rogué los pentagon rogué se ajustan mucho más a mi a mi cuerpo que los grey man ¿vale? pero es que es una es una barbaridad ¿eh? o sea quiero que lo veáis es una barbaridad o sea entonces si sois de piernas anchas no lo penséis elícon los elícon garimán si sois de pierna más finita como yo cualquiera de los dos lo único que ir pensando que seguramente los elícon os va a quedar un poco más más caídos menos ajustados cómodos los dos son cómodos ¿eh? o sea os lo puedo asegurar todavía me queda pues probarlos en el día a día pero cómodos lo son ¿eh? así que así que nada pues esta es la la comparativa chicos y chicas espero que os haya gustado espero que os sea útil que para eso hago el vídeo no yo no soy youtuber ni ni lo voy a ser así que simplemente me parece interesante que tengáis la posibilidad de tener las impresiones en castellano de de estos dos pantalones que me parece que son dos pantalones con mayúsculas ¿eh? o sea son dos pantalones con mayúsculas o sea si queréis un pantalón de día a día cómodo cómodo y encima que os dé ciertas funcionalidades extras ¿vale? pues este es vuestro pantalón o sea estos son vuestros pantalones yo lo siento yo lo siento pero el que me conozca sabe que soy muy fan de Helicon Helicon yo no te digo nada pero tengo pendiente hacer la revisión de tu mochila la Helicon Grow Home que para mí es la mejor mochila en ambiente urbano mochila pequeña o sea con eso os lo digo todo mirad aquí tenéis el la etiqueta del Helicon y es lo que decía a ver si lo encuentro en en cristiano mira ahí tenéis 69% algodón 27% poliéster 3% seda artificial que es el rayón que os he comentado y el 1% en el astano o sea que no los datos son correctos ah mira y aquí tenéis los tallajes ¿vale? empieza en la S M en el pentagon no me acuerdo que tallajes tenía pero bueno ahí los tenéis bueno chicos si os ha gustado pues os pediría que os suscribáis que le dais al like y que lo comportáis con aquellas personas que oye que creáis que os puede ser interesante así que nada muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos no sé cuándo porque ya sabéis que yo hago los vídeos como según pueda tened mucho cuidado ahí fuera un abrazo a todos hasta luego que lo hago ¡Gracias!